¡Final! ¡Cierre de la quinta edición de la fiesta nacional de la cumbia! ¿De quién se dice? ¡De Sergio Torres! ¡Final! 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 Te fuiste demasiado tarde y me quedé atado a lo que fuimos Alguna vez, ay hombre, demasiado tarde Mi vida, si vengas a este negro, ay cómo estás sufriendo Cante conmigo, cante conmigo Sé que llorarás, mi amor, y no será mi culpa Y digo yo Vas a pagar Vas a pagarme todo Y llorarás, pero no soy culpable, culpable es tu dañino amor Llorarás, inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás, inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa Si te preguntan por mí, si te preguntan por mí, si me preguntan por ti, yo nada diré Ya tengo tu amor que a ti te borró, que a ti te borró Llorarás, inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa Yo, 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 yo ¿Sabes amor? te voy a decir algo que sonará en tu mente como un martillo Cuando quieras amar a alguien, te acordarás de mí Cuando estés íntimamente, también te acordarás de mí ¿Qué va? Mejor te lo digo así, cantando Llorarás mi consola de mente Llorarás, pero solo es tu culpa Vas a llorar mi consola de mente Vas a llorar, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Dime que me amas Dime que me haces bien mi cielo No te apresurias a decir lo que pasa No quiero saber por qué de tu llanto Seguramente tu historia hará daño Porque a tus ánimas te dan tanto engaño No te apresurias a hablar 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 Mejor invento la de tus mentiras Mi corazón entenderá tu partida Tranquilízate Dime que lo nuestro te da un final de cuentos Convénseme Vamos a meterle al amor Quédate Tranquilízate Tranquilízate Dime que me amas Que está tuya enamorada Quédate Dime que lo nuestro te da un final de cuentos Convénseme Vamos a meterle al amor Por favor quédate Quédate mi vida Quédate mi cielo Quédate un ratito aquí Dentro de mi corazón Y digo yo ¡Buenas noches gente! Saludos ahí arriba en la tribuna Saludos para todos ustedes Gracias por estar aquí Gracias por participar de esta quinta edición Del Festival de la Cumbia Aquí en Santa Fe Gracias a todos por el cariño Gracias a todos Por compartir Cada una de las bandas Que pisaron este escenario Señores Aquí están los dueños del swing Aquí estoy yo Prometiste dejar de lado Los sentimientos Los sentimientos Donde quise vivir sin ella Por el momento Es que no puede acercar ni una noche Sin pensar en ella No puede vivir ni un momento Si ella te deja Si ella se alegra Te estás portando mal Corazón Corazón Tú me estás haciendo mal Corazón Corazón Y ahora la extrañas tanto Y dices que la quieres Pero como no te entiendo Corazón Ahí Y ahora la extrañas tanto Y dices que la quieres Pero como no te entiendo Corazón Disimula un chiquitito Minera Que los niños No tienen la culpa Delante de los chicos Disimula No tienen que saber De nuestra guerra Delante de los chicos No, no demuestres La bronca Y el desprecio Que me tiene Por ellos No me llenes De vergüenza Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos ¡Uuuh! ¡Llora, llora! Y aparte con sentimiento Por que lloras sí Y cuando nos despiste Lo que estás de ti Tú eres títano Porque es tu ropa así Y me queda todo Por que lloras sí Por que lloras sí Y el fuego de los ojos se llenar, un barco de los aguas dentro de la mar. Y vengan hasta el norte del camino, con fuego y ritmo, una hora sobra. Y de los dos potentes en cualquier forma, con fuego y ritmo de los aguas dentro de la mar. Y de los dos potentes en cualquier forma, con fuego y ritmo, una hora sobra. Y de los dos potentes en cualquier forma, y de los dos potentes en cualquier forma, y de los dos potentes en cualquier forma. ¿Por qué lloras así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí. Tú me dijiste adiós, sonriendo yo para ti. Dijiste que era poco lo que yo te di. ¿Por qué lloras así? ¿Por qué lloras así? En el juego del amor. Y una piel es leal. Me estás haciendo trampa, haciéndome tan mal. Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo. No sabe que aquí dentro de mi pecho, existen marcas de tu abandono que quita el sueño. No se se da llorar por la verdad. Dice que está muriendo de nostalgia Amar así mejor al fin Que tener su amor Por piedad Porque llora así Señores, aquí está la cumbia Yo soy la cumbia Cuando quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das un poquito También yo te miro, te hacen la disimulada De mi amor, que no quieres nada Ahí Cuando me acuerdas que no me quieres Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi cabeza y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Si ayer te dije quédate Ya que había de pensar Ahora te digo Lárgate Fuera de mi vida Así como te dije quédate Ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorará Así cada mentira me la pagarás Pero dónde has quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron Tienes otra mitad Lárgate Eso parece que te liberas Hay dolor Y el orgullo de gritarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Pero amor Tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Ah, 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 ah Lárgate Desaparece de mi vera Hay dolor Deja mi orgullo De gritar de pera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Pero amor Tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Ah, 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 ah Por eso, por esto y por mucho más Por eso, por esto y por mucho más La vas a pagar Le entregué mi amor Le entregué mi amor Le entregué mi amor Yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar 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 Y lo que me ha hecho esta mujer Tiene, 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 tiene que pararlo La va a pagar La va a pagar Todo lo que me ha hecho Tiene que pagarlo No, no, no Y aquí estoy otra vez Soy yo Díselo, díselo, díselo Sergio Con los dueños de swing Te puse de mí feliz y contenta Cuando me miraste Con esa carita de la que Me puse loco cuando te vi Que todo ha sido de veras Te pasó que Tú te tenías en otra onda Hice mi lucha Y me arremotaste No te das cuenta que Yo, yo, yo Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Para ti, musiquera Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha parrandera Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha parrandera Y como es, tan abusadita Le dicen la musiquera Y como es, tan abusadita Le dicen la musiquera Le dicen la musiquera Musiquera y por Dios Vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos Vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos Vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos Vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos Ay los dos, vamos a rumbear los dos ¿Cómo la están pasando? Qué lindo que es estar aquí en esta quinta edición. Qué lindo que es estar con gente de todas las ciudades. Muchas gracias por las pancartas, por la muestra de cariño de todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias en verdad. Bueno, vamos a continuar aquí con todos. Dice Dueño del Swing. ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida, lejos de ti. Yo caminando con la piel al viento en busca de tus labios, día tras día. No hay olvidarte, pero aparecías por cualquier esquina. ¿Tú cómo estás? Tú de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves desesperado. Yo como ves desesperado. Y es mentira que pudo olvidarte. Por eso te llamaba para preguntarte cómo está tu vida. Por eso te llamaba para preguntarte. Por eso te llamaba para preguntarte. Por eso te llamaba para preguntarte. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? No finga que ya lo sé todo. Soy mayor que tú. No piensa que con eso voy a atarme a tus sentimientos. No es tu primera vez. Ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. Que eso no es todo en el amor. Tranquila, que aquí estoy yo. Tampoco piensas que soy como aquel que burlo de inocencia. Yo sé que eso te lastima. Hablemos más del tema. Y luego aquí falló. Y para eso estoy yo. Para hablarte del amor. Llora, entrégate. Si yo no tiemblo es por ti, amor. Y es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, mi linda querida. Δ roads, amos más del día. ¡Gracias! Y tú! Y tú! Y tú! Al fútbol, amor. Toma mi mano, tú corres por mi pena Tiene la rosa más bella, mi alma es toda tuya Olvida eso, de verdad te lo pido Y aquí yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Mírame en los ojos, dime lo que estoy pensando Dime si no notas cuánto te estoy deseando No quiero contarte lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos Y llegar hasta tu centro Lento, quiero saborear tu cuerpo Lento, y cubriste toda con mis besos Y esta noche quiero amarte Lento, hasta despertar tu amor Lento, y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Lento Lento, quiero saborear tu cuerpo Lento, y cubriste toda con mis besos Lento, y esta noche quiero amarte Y esta noche vida quiero amarte Lento, hasta despertar tu amor Lento, y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Yo sé que a ti Te gusta lento Mi amor Intenté besando Todo lo que un día has besado tú He mirado fotos Donde estabas tú Para no alejarme de mis sentimientos Concierto tu amor En cada rincón de nuestra habitación Escucho mil veces solo tu canción Y te juro no puedo aliviar Mi pena Visita el jardín Donde hasta las flores preguntan por ti Donde hasta las aves dejaron de ir Desde que tu ausencia Se adueñó del día Todo es soledad Pisando tus huellas pienso en encontrarte Pero cae la noche Y al volver a casa Solo siento el frío De la soledad Nada vale más que tú No tu sonrisa Que tu silencio Nada vale más que tú Como me extrañas Cuando me alejo Nada vale más que tú Y aun lo que yo llevo aquí dentro Y aun los más hermosos momentos Nada vale más que tú Nada vale más que tú Y otra vez el amor Románticamente Yo no tengo como pagarte Que te quedes conmigo No me alcanzaría la vida Para poder contar Que tú nunca has querido a nadie Como a mí me has querido Por eso te he bendito Cada día más y más Porque tú Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú no eres buena conmigo Porque tú no eres bonita conmigo Porque yo te amaré hasta el final Te ves contenta porque tú eres La dueña de un amor genial Porque tú Porque tú Porque tú Amor, yo juro que te amaré Te cuidaré Hasta que la muerte nos separe Te lo digo yo Amargo Dueño del swing Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú Sin mi vida Sin mi vida Porque tú Porque tú Te lo juro, amor Oye Chequea lo que te he traído Que tú eres muy linda conmigo Sube el volumen Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado Y me toca Con una cerveza Y buenos amigos Los que dan la pena Con una cerveza Y buenos amigos Trato de olvidar Y emborrachar Todas mis penas Tomando y tomando Me paso la noche Trato de curar Y así cerrar Viejas heridas Pues quiero olvidar A esa mujer Que me ha dejado Un dolor inmenso Dentro de mi corazón Trato de olvidar Y emborrachar Todas mis penas Me paso la noche Trato de curar Y así cerrar Viejas heridas ¡Vamos! 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 Terminamos fingiendo, para que continuar un amor irreal que me está destruyendo Es mejor aceptar que ya no hay marcha atrás, acéptalo, a que le llamas amor Si empezar en los dos y sentir la pasión es parte del recuerdo Lo puedes obligar a sentir algo mal, es porque estoy huyendo Tenemos que terminar, poner de punto final, no seguir mintiendo Me da gusto verte así, suplicando por mi amor Tanto daño me has causado, yo no puedo perdonarte que a ti te perdone Dios Me da gusto verte así, implorando por mi amor Tanto daño me has causado, yo no puedo perdonarte que a ti te perdone Dios No puedo perdonarte que a ti te perdone Dios Momento crucial en la noche señores Voy a llamar a dos eminencias De la música tropical En lo cual Tengo el privilegio De presentar a uno de ellos Y quiero que reviente la gente en aplauso Con ustedes señores Darío Sanko Vengan compadre para aquí Una palabrita aquí para su público, compadre Buenas noches La verdad que me siento honrado Con la invitación de mi compadre Así que bueno Esperemos cumplir con las expectativas Fuerte el aplauso para este maestro Toma asiento donde usted quiera Ahí Siéntese en el sillón, usted quiere Usted se va a sentir cómodo ahí Yo diría que esto tendríamos que correrlo para acá Así cuando yo lo presento a Minero Que está ahí Con su guitarrita Acá siéntese compadre Ahí Siéntese ahí usted Acá, acá Siéntese ahí usted Ahí El trono para usted Y voy a A presentar otra Otra eminencia De músico De persona El señor Carlitos González Fuerte el aplauso para Minero Con una trayectoria en sus espaldas Y vamos a tratar de De pasar un lindo momento Yo recuerdo Yo vivía acá cruzando la La vía ahí en Michiporo Y nos este Nos reuníamos con mi compadre y Carlitos Por ahí de pronto a componer O a hacer algunas canciones Y por allí por el 89 Recuerdo que grabamos una canción muy linda Que compuso El Negro, creo No sé si recordar Negro, ¿cómo se llamaba el tema? Claro, no te acordás Pero es un tema muy lindo Yo lo quiero compartir con la gente Si le paro a ustedes Si le paro a ustedes ¿Se escucha ahí compadre? Damele volumen al coro ahí Eso es Hablámonos Un poquito Un poquito Volumen al micro del negro Listo Siento el perfume de tu cuerpo Insaciablemente te deseo Yo no sé qué hacer es que me muero Dame de tus besos lo que quiero Mujer Mujer, la calle te ha enseñado Que tienes que amar Al que te ama Y que somos tres En esta llama Y uno de los dos Será quemado Olvídate de él O de cualquiera de los dos Deja de jugar No tiré fuego al corazón No tiré fuego al corazón No tiré fuego al corazón Esa fue tu infamia De jugar Con el amor No lamento sola Tú quemaste el corazón Olvídate de él O de cualquiera de los dos Deja de jugar No tiré fuego al corazón Esa fue tu infamia De jugar Con el amor Lo lamento sola Lo lamento sola Tú quemaste el corazón Olvídate de él O de cualquiera de los dos Vamos compadre Vamos compadre Hemos marcado con esta gente Un antes y un después En lo que ha sido La música tropical de Santa Fe Un estilo diferente Algo muy lindo Que la gente Realmente Se sentía Identificado Con cada canción Que grabamos Y le vamos a regalar Otra canción más Que dice así A ver Acompañenme 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 nomás Dice No se esfuerce Que con esto Yo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho Con mi amor Te juro pronto Vas a pagar Dice Quien te cree Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Y busque maestro Otra vueltita más Dejame disfrutar Venga compadre No estoy triste No es brillanto Y es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree Es una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Señoras y señores Dios mío Ya está Ya está Ya está todo pago ¿Quién más quiere? La verdad que Es una emoción Creo que los tres Sentimos lo mismo Una emoción terrible Lo que quiere usted Tocamos y los chicos Que toquen conmigo Dice Dios mío Original 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 Fue esta vez de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te di partir Sin decirme adiós Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Solamente de ti mi amor Hoy tengo ganas de ti De ti tengo ganas Quiero que te vuelva conmigo amor Solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Si de ti De ti tengo ganas Y que te sientas mujer Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Dios mío ¿Qué hacen? Quiero morirme esta noche No se muere nunca, compadre Ahí estamos, ahí estamos Dejame que tome De la emoción se me seca la garganta De verdad Estamos grandes, viejo Hace mucho tiempo hasta tuve 20 años Hoy tengo 25 Mi hijo como 50 Bueno, a ver Escuchen esto y canten conmigo Dice así Dibuje maestro Vino tinto Que aturdes mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Vino tinto Que alivia tristeza No le digas a nadie que sufro Esta pena por una traición Que mi llanto devorra mi copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño, mi triste dolor Vino tinto Vino tinto Vino tinto Cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha Y una triste borrallera Que quizás mañana al verla Sobreiré Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominará Y es por eso Me despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Vino tinto Hoy lograste que el sueño Hoy lograste que el sueño Hoy lograste que el sueño Me dominará Y es por eso yo Me despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena A la misma hora y con La misma pena La misma pena Alguna mujer para robar su amor Le regalas anillos Que llevan su puño Que golpea la vida Y a sus enemigos Él es un señor Un gran caballero Y un mejor amigo Inspira respeto Sabe de la noche Y sabe de verdad Una cicatriz Traía su memoria Los viejos recuerdos Noches de parranda Y de caravana Con buenos amigos Y el sol barco andar Él también fue una vez Y voló mil noches Por el polvo blanco Del camino oscuro Lo vieron pasar Un artista en el amor Un artista en el amor Con mil sueños El chamuyo de señor Es un gigante El hombre es un adorante Y sabe de verdad Y sabe de verdad Cante conmigo Cante conmigo Amor Luego de recibir tu email Se me alegró la vida Imaginé tu rostro Tu voz Y tu sonrisa Acaricié despacio Un silencio Esa pantalla fría Y al sentir tu calor Ya pude presentir Que en la distancia No existía Imaginé sentada Frente a mí Y me decía Gracias cariño Por la bella flor Que me obsequiaste Y en el arrullo De una música lenta Un besito así De chiquitito Te robé Y en verdad me pareció Que estabas a mi lado Amor de la distancia Amor de la distancia Que le voy a Dios mi juego Que llegue pronto el día Para me tiran tu aliento Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh её Gracias, Mono Vamos, lo que quieran, vamos Vamos Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora yo me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada del color Más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada En una palabra abandonada En busca de una estrella Siento de la alcanzar Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que aún guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarlada Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer es el juez Y el eco de tu voz y tus palabras La llevo en mí Las huellas de tus pasos Por la casa Aún sigue aquí Y el aire tan sutil de tu perfume Que vive que vive Que vive entre los pliegues de mi cama De embragador y abrazador Me mata Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Se fue, se fue, se fue Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acurta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos Y llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredonde mis brazos De pronto se escapó entre la gente una tarde Búscala Donde quiera que sea Búscala Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búscala Búscala Donde quiera que sea Búscala Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búscala Búscala Que no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo De curvas perfecta Que me provocan Que me enferma Me engañan Y hace que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos los abiertos negros Que no tienen fondo Que no tienen fondo Será el perfume que al andar Estende De su piel de estela Será mi mente que no la comprende Que no la desea Hay algo en ella Hay algo en ella que me da La vida que no es cubierto Pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera Entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca mío Todas las cosas van mal Todas las cosas van mal Me dicen los amigos de la esquina Que deje de sufrir Ya por tu amor Que todos los amores son iguales Nos dejan cicatrices al pasar Pero cuando se llevan tan adentro Recuerdos de los tubos entre los dos No es fácil comprender que te he querido Que triste me dejaste en el olvido Ay, si he llorado por tu amor Y es porque te quiero mucho Yo a tu nombre no lo escucho Me haces falta corazón Si he llorado por tu amor Es porque te fui sincero Yo a tu nombre no lo quiero Me haces falta corazón Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Gracias compadre Me siento terrorista de un momento épico Tener que cortar esto Vení, vení, vení Vení, vení, vení No te vayas Vení, cumbas, vení Vení, vení Vení, vení Un segundito más Mirá, los gustos en vida, negro Los gustos se dan vida Te emocionaste Pero cómo no me iba a emocionar Sabes la historia que hay aquí Ojo Que podemos volver a los orígenes Estamos Qué lindo dice el maestro Estamos pensando Algo para el público Con estos tres bestias Con estos dos mejor dicho Así que le vamos a regalar algo Yo diría que Si Dios nos presta la vida Este próximo año Le vamos a regalar algo muy bonito Con el negro Con Darío Y con parte de esta banda Que me acompaña Tengo antes de despedirlos Con un fuerte aplauso Un pedido muy especial Puede ser un poquitito de Si la ves así Ahí, cómo está A ver Pasamos el micrófono para el negro Así no ¿Este no? No, no, no El del sistema Ahí está, vamos Si la ves así Si la ves así Si la ves así Si la ves así Por favor Amigo, dile que vuelva Que yo sigo en el mismo lugar Aguardando que vuelva Háblale del amor Que una vez nos juramos Dile que en mi corazón Yo llevo su nombre grabado Que si quiera ser Que me un esclavo Con tal de estar a su lado Yo me pongo en el mismo lugar Yo me pongo en las cadenas Que ahora es diferente Y que he cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé Que no sé vivir sin ella Dile al oído Por favor Por favor Que con nadie He vuelto a ser El amor Esperando Esperando Que vuelva Ovasión Ovasión Que cierre Que cierre por favor El aplauso bien fuerte El maestro Marido Sanco Carlitos González Institución de la cumbia Aquí en el hipódromo Vení Gise Vení Sumate a esta foto Vamos a la foto Todos manos arriba Vení Acá Acá Vení Carlitos Acá Perfecto Gracias Gracias Carlitos Qué lujo Qué lujo Que nos estamos dando Muchas gracias Pero hay un poquitito Más de música Negro Claro Lo dejamos tomar agua ¿Qué te parece Si invitamos Con el reconocimiento Ahora ¿Te parece? Hacemos el reconocimiento Ahora Lo hacemos después Puede ser Ahora quieren el reconocimiento Así después Lo escuchamos Vamos ahora Vamos ahora Vamos a llamar A Zuni Basgal Una amiga De Sergio Para entregar el reconocimiento Ya en la parte final De lo que es Esta quinta edición Qué cierre de lujo Realmente Dios mío Por Dios mío Los gustos en vida Negro Totalmente Zuni querida Por favor A la voz A Sergio Torres Que está cerrando Esta quinta edición De la fiesta nacional De la cumbia Santa Fecina Muchas gracias Pinturería Universo Presente Todo pinta bien Una pinturita Todo hoy Muchas gracias También agradecemos A Pinturería Universo Universo Es la empresa líder En pintura Y soluciones Para el hogar Con más de 25 años De trayectoria En el mercado Con 32 sucursales Abiertas La influencia Alcanza Santa Fe Rosario Esperanza Paraná San Justo Y la más reciente Sucursal En San Francisco Córdoba En Universo Todo pinta bien Y también En agradecimiento Porque han permitido Que hoy tengamos Este cierre Mirá Entregale vos a Zuni Yo te tengo este Perfecto Entregale ese A Zuni Merecido Merecido Reconocimiento Muchas gracias Por hacer De la vida Una pintura La fotito Ahí está La fotito Con Emma Por favor De los dos Ahí está Universo Todo pinta bien Fuerte el aplauso Gracias Ahí Le damos Bueno Sergio Bueno Llegó el final ¿Cómo estamos? Dios mío Qué final Dios mío Tienen ganas De seguir Escuchando a Sergio Torres El cierre El cierre El cierre Absoluto Ahora sí Sergio Gracias de verdad Excelente Y esto queda en el recuerdo De toda esta gente Y la que lo va a ver En redes sociales también Muchas gracias Sergio Chisela Nos despedimos nosotros Nos despedimos Gracias a todos Hoy 10.000 personas En el hipódromo Y cierra él Quinta edición De la fiesta nacional De la cumbia Memorable Tiene más música El broche Feliz Navidad Feliz año 2022 Nos encontramos El próximo año Pero hay un cierre De la voz De Sergio Torres Hoy La libertad Es lo que cuesta Me tortura esta condena La libertad Es lo que cuesta Y el pasado fue mi culpa Mi futuro se lo dejo a Dios Cuidao Cuidao que viene arrollando La negra No se tomao Cuidao que cuando ella baila No deja nadie sentao Cuidao que cuando ella baila No deja nadie sentao La negra La negra tiene tumbao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Y a muchos ha enamorao Y esa negra tiene ritmo Y esa negra tiene swing Tiene un cuerpo que enloquece Y ella goza hasta morir Con los dueños de swing Te pusera Te pusera Te pusera Te pusera Me dejaste la medida Y yo no me alma En ti te acidas Por tu amor Te pusera Lloro a mi alma en tristeza y da por tu amor Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Con un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la niebla a mi alrededor Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo voy a ser una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la niebla a mi alrededor Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Que viva el amor! ¡Que viva! Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Justo para la ocasión Y estar con ella en soledad Este es mi sueño en realidad Susana, que bonita es Susana, que rica está Susana, me muero por su amor Susana, 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 Susana Me muero por su amor Ella menea, camina y baila para que la vea La reza y salpica cuando se menea Cuando se menea todo la desea Ella menea Ella se meñó Y a mí me gustó Y a mí me gustó Sacude, camina y baila Ella se meñó Y a mí me gustó Sacude, camina y baila La vecina La vecina La vecina Y a mí me gustó La vecina Ya me gustó Ya no puedo con tus dedos, ay mi vida es un tormento, me vas a matar Esa chica tiene su ritmo y sabor, esa chica tiene su ritmo y sabor Esa chica tiene su ritmo y sabor